La organización más buscada Y nuevamente Jaime Publicidades Victoriano Y los villanos del sabor Me miras diferente Toma todo lo que quieras Pero vete a Que mis lágrimas jamás Te voy a dar No te queda bien Así que Corre, corre, corre Corazón Banchateale Jorge Publicidades del villano En Guerrero Sin nada más Del villano Dieguito En Tlapa Guerrero Y el saludo es Para el villano flaquito Desde San Juan Puerto Montaña Y los villanos del sabor Los villanos del sabor La organización más buscada Repróleo Arroyo Mejor Antio Inventa Gracias por ver el video.